Ana Cirujano Muchas gracias por el aplauso amplio Si luego no os gusta, yo el aplauso ya me lo llevo Bueno, muchas gracias a todos por haber elegido el track A Soy Ana Cirujano, soy diseñadora gráfica especializada en web Soy autónoma y me dedico a hacer páginas web para mis clientes Con mi CMS favorito que es WordPress Participo activamente en la comunidad local de WordPress Collado Villalba Que es un pueblo de la Sierra de Madrid Y bueno, pues nos dedicamos a organizar charlas, meetups Sobre todo Fernando Tellado Es el que lleva esta mitad Pero yo también participo, me gusta mucho colaborar con WordPress Porque WordPress nos da mucho Es un sitio gratuito, de código abierto, como todos sabéis Y tenemos la oportunidad a través de la comunidad De devolver a WordPress lo que WordPress nos da Entonces una manera de hacerlo, aparte de colaborar en los foros O en las traducciones Es dando charlas Como esta ponencia Yo lo que pretendo es que las personas que trabajamos con WordPress Hagamos mejores documentos No solo mejores páginas web Sino cualquier tipo de documento con el que trabajamos Cuando hacemos un presupuesto Estamos tomando decisiones de diseño Lo que pretendo con esta ponencia Es que todos aprendamos unas pautas Para poder hacer mejores presupuestos Mejores presentaciones de PowerPoint Y como no, pues también mejores páginas web Entonces voy a empezar definiendo lo que es la tipografía responsive Pues sal que viene bastante Muchas gracias ¿Qué es tipografía? Tipografía puede significar muchas cosas Desde el sistema de reproducción Que ya se utilizaba en la imprenta Si digo Gutenberg, todo el mundo piensa en un editor Ahora ya todo el mundo piensa en un editor Pero era un alemán Que no inventó la imprenta Porque la imprenta la inventaron los coreanos Pero sí la popularizó en Europa Y utilizaba la tipografía Es el sistema de reproducción Por lo cual con un sistema de tipos móviles Puedes hacer Puedes reproducir en la imprenta Entonces el diseñador de tipos Es el tipógrafo Que trabaja con tipografía Hace tipografía Tipografía también es la fuente tipográfica Que utilizamos en nuestro ordenador La tipografía sería Arial Y la fuente es Arial Bold O Negrita O Arial 10 Esa es la fuente tipográfica Tipografía además Es Cuando hablamos de microtipografía Nos referimos a esos ajustes Que hace el diseñador De interletrado De espacio entre palabras Y la macrotipografía Es lo que conocemos también Como maquetación Es como Ajustamos El tipo de letra Elegimos un tipo u otro El estilo que elegimos Los espacios que hay Entre las imágenes y los textos Eso también es tipografía En esta ponencia Me voy a referir más A este último tipo de tipografía Que es la macrotipografía ¿Cómo componemos los textos? ¿Y qué es responsive? Que es la otra parte del título El diseño responsive Es ese diseño que se adapta Al formato que utilizamos En diseño web Primero Diseñamos el móvil Colocamos los contenidos Uno debajo del otro Para aprovechar Todo el ancho De la pantalla del móvil Y a medida Que el dispositivo Se va haciendo más grande Los elementos Se redistribuyen Para aprovechar siempre Todo el ancho Del que disponemos Esto es algo Que los diseñadores Llevamos haciendo Toda la vida Cuando Tenemos que hacer Aplicaciones gráficas Diseñamos Un flyer O diseñamos Para la misma campaña Carteles Por ejemplo Vallas publicitarias No enviamos El mismo archivo A la imprenta No le decimos Toma este pdf Y con esto Hazme un flyer Un cartel 50 por 70 Y también Una valla publicitaria No Siempre tenemos en cuenta La distancia A la que el usuario Va a ver Ese cartel A la que el lector Lo va a leer Cambiamos El tamaño De la tipografía En función de eso Del tamaño Del cartel De la distancia A la que se va a ver Si va a estar En una carretera Y vamos a tener Poco tiempo para leer Entonces Utilizamos un tamaño Distinto Siempre Adecuamos La tipografía Al tamaño Del formato Y también Del usuario Si va a tener Poco tiempo Si va a estar cerca Y eso es Lo que después Se ha incorporado También A las páginas Web Siempre pensar En un contexto El diseño gráfico Siempre se preocupa Del contexto En el que se van A ver los contenidos Hay una cosa Que nació Hace dos años En 2016 Que es la tipografía Variable Esta tipografía En sí misma Ya tiene en cuenta Todas esas variaciones Y ella misma Conoce el contexto Y varía En función del contexto Tiene todos los pesos Todos los tipos Todos los tamaños Conoce el espacio De la pantalla Y se adapta automáticamente De momento Son proyectos experimentales Pero este es el futuro De la tipografía Tendremos una tipografía Que se irá adaptando En función del contexto En el que se encuentra La tipografía O conocer Cómo debemos componer Los textos Nos va a permitir Hacer más legible Un texto como este Como hablaba Juanca antes El contenido Siempre tenemos que Jerarquizarlo Determinar Qué es lo más importante Y qué es lo menos importante Y es el diseñador El que tiene que Cambiar la tipografía Para que el usuario Automáticamente Al verlo Diferencie perfectamente Lo que es un título De lo que son párrafos Qué es más importante Y qué es lo más importante Entonces vamos a ver Qué pautas podemos seguir Para que se hagan esto Lo primero que Tenemos en cuenta A la hora de componer un texto Es qué tipografía Tenemos que escoger La tipografía en sí misma Comunica cosas Cuenta cosas Independientemente Del texto que Que esté escrito Ya por el hecho De elegir una tipografía Le estamos poniendo voz A esa tipografía Le estamos dando un tono Estamos ya comunicando Incluso no comunicando nada O sea Siempre estamos comunicando algo Es imposible no comunicar nada Perdón Una de las cosas Que tenemos en cuenta Cuando vamos a elegir Una tipografía Es si vamos a elegir Una tipografía Con serifas O adornos O una tipografía De palo seco Que no tiene adornos Tradicionalmente Elegíamos Para impresión Tipografías con serifas Y para pantalla Tipografías de palo seco Porque En la pantalla Como se divide en píxeles Que son cuadraditos Siempre se adaptaban mejor Tipografías Que no tuvieran muchos adornos Además Las tipografías con serif A tipos pequeños No se ven bien No se ven bien Se ven borrosos Sin embargo Con la técnica De hinting Hoy en día Se consigue que A través de una escala De grises Las tipografías Con serifas Se lean perfectamente Por lo tanto Podemos elegir Tanto tipografías De palo seco Como tipografías Con serifas Entonces ¿Qué otras cosas Podemos tener en cuenta A la hora de elegir Una tipografía? Hay estudios De elegibilidad Que demuestran Que leemos mejor Las tipografías Que más conocemos Si se trata De hacer textos Legibles Y no tenemos conocimientos Suficientes de tipografía Para ir a lo seguro Podemos ir a Google Fonts Ordenar por popularidad Y elegir Una de las tipografías Que más se utiliza La Roboto La Open Science Y no nos equivocaremos Será una tipografía Que se veía perfectamente Pero Si queremos diferenciarnos Si queremos que Nuestra página Sea diferente Si queremos comunicar Algo especial Hacer un diseño distinto No podemos utilizar Roboto Porque La mayoría de las páginas Tienen Roboto Si mi cliente me pide Que me diferencie ¿En qué más me puedo fijar? Para elegir Una buena tipografía Pues podemos fijar Por ejemplo En la altura de la X La altura de la X Es La diferencia La diferencia que hay Entre las mayúsculas Y las minúsculas Una altura de la X generosa Por ejemplo Como vemos en la Tipografía del medio En Constance Es la que tiene poca diferencia Entre mayúsculas y minúsculas La altura de su X Es Es Muy grande Y esa tipografía Se lee mejor Sin embargo La de la derecha Tiene una altura de la X Pequeña Y está demostrado Que se lee peor Si queremos elegir Una tipografía Que sea elegible Utilizaremos una Que tenga una altura De la X generosa Otra de las cosas Que no podemos fijar Es que tenga Trazos abiertos Si nos fijamos Roboto y OpenSense Esto se ve muy bien En la A y la E Por eso He querido Separarlas La Roboto y OpenSense Tienen trazos más abiertos Sin embargo Monserrat Es más cerrado Y el Bética Que es una fuente Que no está pensada Para pantalla Es la más cerrada De todas Esto en papel No se nota El Bética Es una tipografía De las más legibles De las mejores hechas De historia de la tipografía Pero no sirve para pantalla Para pantalla Se han hecho específicamente OpenSense Monserrat Roboto Son tipografías Que el tipografo Ya sabía que se iba a utilizar En pantalla Y las ha hecho Con trazos más abiertos Entonces Si por ejemplo Queremos utilizar Una fuente Super diferente De fantasía Para los títulos Por ejemplo Nos estamos arriesgando ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a fijarnos En esta altura de la X En esta apertura de línea Por ejemplo Y bueno Cuando ya estamos en Google Fonts Venga Antes de que se acabe la batería Voy a terminar la pronuncia No sé si podemos enchufar El portátil Para que no se Acabe Es que quiero seguir hablando Y no distraerme Tengo una sombra por ahí Que creo que se está ocupando Gracias Si queremos Diferenciarnos Pues elegimos Y queremos elegir Una tipografía distinta Que solo esté en nuestra web Y arriesgarnos un poco más Podemos darle A ver Especimen Y Nos enseñará Algo más Sobre esa tipografía ¿No? Ah Que tampoco puedo Vale Podemos fijarnos A mí siempre me gusta Conocer la historia De la tipografía ¿No? El tipógrafo Cuando hace una tipografía Siempre la hace En función de un contexto Entonces Es bueno siempre leer La historia de la tipografía Por ejemplo Esta tipografía Que les puede parecer muy chula Resulta que El diseñador La pensó Basándose En carácturas de disco De Música latina De los años 60 Alguien que Tenga esa cultura visual La va a reconocer Inmediatamente Ah sí, sí Esta tipografía De los discos De la cultura latina De los años 60 Si no queremos Que se parezca a eso Pues no la podemos utilizar Otra de los trucos Que yo Utilizo Para saber Si una tipografía Está bien hecha Es Por ejemplo Saber si tiene ligaduras Las ligaduras Una muy típica Que se suele utilizar Es unir La F Y la I Cuando están muy juntas Se produce un efecto extraño Entonces lo que se hace Y luego lo veremos Es poner una ligadura Esta tipografía No tiene ligaduras Por lo menos si tiene tildes Que es algo que siempre También hay que comprobar Si el idioma Que nosotros vamos a emplear Tiene caracteres extraños Como el español Que tiene la ñ Y las tildes Siempre tenemos que comprobar Que esa tipografía Tenga todos los caracteres Que tenga una paleta De caracteres amplia Nos va a dar una pista Sobre si es una buena tipografía O no Y también las características O penta Por ejemplo Esta tipografía Tivelle Vemos que sí que tiene ligaduras Si os fijáis Sí que está en unido La F y la I Y además tiene tildes Y luego Si leemos más En la descripción Podemos ver Que además es una tipografía Que es muy legible Estéticamente Nos parece atractiva Bueno pues la elegimos La podemos elegir Para nuestro título Yo mi recomendación Es que si utilizamos Una tipografía De este tipo Que tiene muchos adornos Fantasía Solo la utilicemos Para el título 1 Luego después El siguiente nivel jerárquico De títulos Podemos utilizar Una tipografía Como Robotos Lab Que también Es diferente A la Roboto Normal Pero Es más legible No molesta tanto O sea Si queremos destacar Solo podemos destacar Uno de los elementos Si destacamos todos los elementos Ningún elemento destaca También en móviles Una tipografía De este tipo Con tanta personalidad Va a necesitar Un tamaño Bastante más grande Entonces en móviles Al final vamos a tener Solo una palabra por línea Y se convierte En ilegible Entonces lo que hacemos es El diseño responsive Lo que hacemos es que Para móviles Le ponemos una tipografía Más sencilla ¿Sabemos lo que es esto? Una media query Vale Puedo ir rápido Lo que voy a decir Como casi todos lo sabéis Es que No elegimos una ¿Dónde hacemos el corte Del dispositivo? ¿Dónde digo? Y para móviles Elígeme esta tipografía rara Pero luego ¿A partir de qué tamaño Cambiamos Para que sea la otra tipografía? Pues eso no lo hacemos En función de ningún tamaño En concreto No elegimos el tamaño De la iPhone No elegimos el tamaño De la iPad No elegimos el tamaño De la Samsung Lo que hacemos es Probar en nuestro diseño Y en función de nuestro diseño Elegimos ese tamaño En concreto Si son 30M Como si son 31 Siempre tenemos que probar Para nuestro propio diseño Incluso Pedirle el móvil A nuestros amigos Y comprobar si se ve bien o no Porque nunca nos podemos fiar De los navegadores Para saber Cómo tenemos que combinar Tipografías Porque si queremos Comunicar una cosa No podemos comunicar Cosas distintas Con las tipografías Google Fonts Tiene una opción Que nos puede ayudar Y hay muchísimas páginas En internet Que también nos ayudan Cómo combinar tipografías Eso es algo que No podemos elegir al azar Tenemos que elegir Tipografías que confiden Que combinen Y uno de los trucos Es elegir Combinar tipografías Que el tipógrafo Ya ha pensado Que se van a combinar Juntas Como por ejemplo Estas dos También para jerarquizar Es un truco muy bueno Utilizar De palo seco Y dos serifas En el título Y en los párrafos Combinarlo así Inmediatamente Vamos a jerarquizar Y identificar Lo que es un título Y lo que es un párrafo Otra de las cosas Que va a variar En función del contexto Y del tamaño de la pantalla Es el tamaño Como decíamos Porque el móvil Y el iPad Lo tenemos más cerca Que la pantalla Del ordenador Siempre vamos a elegir Tamaños de letra Más pequeños El tamaño mínimo Que vamos a elegir Para dispositivos móviles Son 16 píxeles Y para pantalla Siempre un poco más 18 píxeles Estos tamaños Cuando cambian De un dispositivo A otro Aumentan su tamaño Pero siempre lo hacen En la misma proporción Para no equivocarnos Con las proporciones Hay una web Que se llama Modular Scale De Tim Brown Que ya resolvió Este problema Cuando decimos El tamaño De las De los distintos elementos De la web Del título 1 Del título 2 Del párrafo Siempre como tiene Que estar en proporción A veces nos encontramos Con un problema Porque Claro Haces el título 1 De un tamaño Luego el título 2 De otro Tienes el párrafo Todo está bien Pero de repente Te encuentras Con que tienes Un tipo de contenido Que necesita un título 3 Y ya no sabes Qué tamaño darle Porque se te hace Incluso más pequeño Que el párrafo Que tenías Es un jadeo Entonces hay Esta página web Que podemos utilizar Tú estableces un tipo De letra base Y automáticamente Puedes elegir La escala que quieres Para que sea armónico Y automáticamente Te dice Los tamaños Que puedes utilizar Es bastante útil Y les da Me conviene Por ejemplo Bueno La presentación La voy a compartir Por supuesto También hay enlaces Para ampliar información Y este sería Un ejemplo De una escala Que podemos utilizar De las media queries Que podemos O sea De cómo podemos Cambiar dispositivo Y cambiar tamaño Pero es un ejemplo Simplemente Por si queréis Hacer ejercicio Hasta luego Habrá que ver Las necesidades De cada diseño En función del contexto Cuando elegimos Un tamaño Realmente nosotros No estamos eligiendo Un tamaño Siempre elegimos Proporciones Porque el que elige El tamaño De la letra De una web Es siempre El usuario En última instancia Por lo tanto El diseño responsive No es el diseño Que se adapta A todos los dispositivos Sino es el diseño Que se adapta A todos los usuarios El navegador Trae por defecto Un tamaño De texto base Que son 16 píxeles Pero después El usuario Puede ir A las propiedades De ese navegador Y cambiarlo Normalmente las personas mayores Suben el tamaño De la letra También el diseñador Después puede modificar Ese texto base Es decir Que su HTML Va a tener Una medida concreta Y después Si el diseñador Pone una etiqueta Important También va a modificar Lo que se ha puesto previamente Y después Incluso El usuario Si en el inspector De elementos Pone un important También va a modificar Al final Es el usuario El que decide El tamaño Luego nosotros No establecemos tamaños Establecemos proporciones Nunca Declaramos las unidades En píxeles Al final Se va a renderizar En píxeles Pero nosotros jamás Utilizamos píxeles Para los tamaños Simple utilizamos Medidas relativas Y vamos a ir viéndolas Un momento El rem Suponiendo que el texto base Sea 16 píxeles Que el usuario No lo haya modificado Es el tamaño Pre-tml De navegador Un rem Va a ser 16 píxeles Entonces nosotros Vamos modificando Esta medida 1,5 Serían 24 Y así Pero si El usuario Lo modifica Pues se va a modificar Es siempre relativo A lo que el usuario Ponga Un rem Es relativo A lo que el usuario Ponga Pero además El rem Siempre se va a fijar En el tamaño Del contenedor De su padre Del padre El tamaño Que está declarado En el contenedor Padre De manera que Si nosotros Tenemos un párrafo Con un tamaño De letra Pero luego queremos O un div Con un tamaño De letra Y dentro de ese div Queremos Que haya una letra Más pequeña Lo que declaramos Es que sea Un 80% Más pequeña Le ponemos Un 0,8 Cuando nosotros Cambiamos el tamaño Del padre Automáticamente Se va a cambiar El tamaño Del hijo De la letra Pequeña Esto nos permite Modularizar Con cambiar El tamaño De letra Del padre Se va a cambiar El tamaño Del hijo Esto Hay que tener Mucho cuidado Porque la comodidad De la modularización También es la complejidad De la modularización Si cambiamos Un tamaño De letra Y de repente Se nos cambian Absolutamente Todos los hijos De los contenedores Tenemos que tener Un buen manejo Entonces Yo lo recomiendo Utilizar solo En sitios concretos Porque si no Es muy complicado Hay otras unidades Que son Relativas al viewport Que es El ancho O el alto De la pantalla Van a cambiar Van a ser responsive Sin nosotros Sin utilizar Ninguna media query Si os fijáis Solo con decirle 28VW Que sería Un 28% Del ancho del viewport Ya directamente Cambia de tamaño El problema Que tiene esto Es que como Hay pantallas Muy pequeñitas Y pantallas Muy grandes Al final Los tamaños Se te desproporcionan Para eso Lo que utilizamos Son medidas mínimas Y medidas máximas Una medida máxima Que pueda adaptar Y una medida máxima Aún así También Si lo probáis Vais a ver Que al final También se te desproporciona Entonces Bueno Estas son matemáticas Complicadas Pero Realmente El truco Es utilizar La La función CALP De CSS Y decirle Por ejemplo 0,5 nr Sería El tamaño mínimo Y siempre sumárselo Al tamaño relativo Al viewport Utilizamos siempre Medidas relativas Combinadas Con medidas relativas Al viewport Y esto Si que funciona Nada más Probarlo Porque Es Maravilloso Cuando Aún así Yo ahorita También tengo que utilizar Una media query Pero en general No es necesario Es bastante Cómodo Y práctico Otra de las cosas Que hay que variar En función De tamaño Del dispositivo Es El ancho de línea Los estudios De elegibilidad Nos dicen Que El mínimo De ancho de línea Que tenemos que utilizar Para que se lea bien Vale 45 a 75 Caracteres Por letra Si ponemos Más caracteres Al final El usuario Se pierde Si ponemos menos Tiene que ir tan rápido Que también es muy cansado Para el lector Y lo que hacemos Cuando declaramos El diseño responsive Es Poner unos Anchos relativos Y poner Un Ancho máximo Que va a adoptar Ese párrafo El ancho máximo Lo que hago Es incluso Cortar los caracteres Cuando ya has hecho muchos Al final Lo haces a ojo Pero Directamente Corta los caracteres Si te salen 60 Pues Está bien Y este sería El código El ancho máximo El interlineado También tendría que Variar En función De 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 tamaño Y bueno Y ahora veremos Que otras cosas También hay que tener en cuenta Para decir interlineado El interlineado en web Es un poco distinto Al interlineado en papel Se refiere Al espacio Que se distribuye Por encima Y por debajo De la letra Si ponemos poco interlineado Es legible Y también Es Perdón Es elegible Y también es elegible Si utilizamos mucho Hay que utilizar Un tamaño Adecuado De interlineado Vamos a necesitar Más interlineado Si el color De la tipografía Es más oscuro También Vamos a necesitar Más interlineado En función del tamaño De la letra Y si A mayor ancho de línea Mayor interlineado Esto lo vemos automáticamente En el momento que reducimos El ancho de la columna Vamos a ver Que nos pide Reducir el interlineado Y Igualmente El peso El peso es De una tipografía Es Como la fuerza que tiene La mancha que deja En En La pantalla Luego Otra cosa que tenemos En cuenta Es que siempre Los párrafos Van a tener Más interlineado Que los títulos Esto lo tenemos que hacer Así siempre No solo en el diseño web Sino también En presentaciones de powerpoint En títulos de Documentos de presupuesto Siempre los títulos Tenemos que reducir El interlineado Ahí marcaremos la diferencia Hay una cosa En el diseño Que se llama Ritmo vertical Que consiste En que Todos los tamaños Siempre estén proporcionados Esto Tradicionalmente En papel Se consigue Manteniendo siempre Una Una rejilla Base En web También se hace Pero Es más complicado Y desde el punto de vista No es No es tan necesario Mantenerlo Es El ritmo vertical Nosotros tenemos Un interlineado Para los párrafos Y siempre El interlineado De los títulos Tiene que ser múltiplo Para que Ocupe Para que respete Ese interlineado ¿No? Entonces tenemos que Adecuar el tamaño También a ese múltiplo Para que No se desproporcione Hay que hacer Bastantes cálculos Bastantes medidas Y después Si el usuario Incluye una imagen La altura de la imagen No sabemos cuál es Y nos va a destrozar La retícula Nos rompe el ritmo vertical En papel Esto es bastante molesto Pero en web No es tan molesto No pasa nada Si una imagen Rompe el ritmo vertical Se resetea el ritmo vertical En el siguiente párrafo Y ya está De hecho El interlineado En los libros Se mantiene Con la rejilla base Y es muy importante Porque tenemos Dos caras En la página Entonces Si nosotros estamos leyendo Y las líneas No coinciden De una página a otra Lo que va a pasar Es que la mancha De papel Nos va a molestar En la lectura Por eso siempre Coinciden las líneas Para que no veamos La línea de la página De la otra cara Sin embargo En web no tenemos cara Entonces no tenemos Ese problema No hay que se relacionar Con el ritmo vertical Bueno Voy a hablar ahora De la línea cimera Algo que Que es muy importante Para conseguir Un buen diseño Es No justifiquemos Los textos Para justificar Los textos Se producen Este tipo De ríos Calles Pasillos Que dificultan Muchísimo la lectura Para cualquier persona Pero sobre todo Para personas Que tienen dificultades Para leer Como las personas Que tienen diosdesia Por favor No justifiquéis Nunca los textos No tiene ningún sentido ¿Vale? No responde A cuestiones estéticas De dirección y mirada En cuanto a Centrar los textos Puede ser Una idea Muy elegante Centrar los textos Para los títulos Pero luego Cuando tenemos Párrafos largos No es buena idea Centrarnos Porque el usuario Se pierde Es muy habitual Ver textos Largos Centrados Sobre todo Cuando en las páginas Se ponen tres columnas En la página principal Y se suele centrar Y cuando tenemos Más de dos líneas Es totalmente Ilegible Y antiestético Mi recomendación Es que no Alineemos Cuando hay más Al centro Cuando hay más De dos líneas Así que Haga mucho Hay otra cosa Que es La partición De palabras La partición De palabras Con guiones Es incómoda Es antiestética Y cuando la línea Es lo suficientemente Ancha No es necesario Partir guiones Lo evitamos Pero para móviles Si no partimos Las palabras Con guiones Cuando hay palabras Largas Se producen Esos huecos Que son Igual Pues antiestéticos Y dificultan la lectura Entonces Desde hace poco En web También podemos Incluir guiones Entonces mi recomendación Es que la incluyamos Para los dispositivos Móviles Este sería el código Para que automáticamente Se pusieran guiones Cuando la palabra No es un lugar Pero mi recomendación Es eso Solo para móviles Porque si no Hace falta Pues no lo ponemos Luego algo Que siempre hacemos En diseño editorial Que a los correctores Les encanta Es que no separamos Las cantidades Del valor Por ejemplo De 250 personas Siempre tiene que ir unido Porque se lee mejor Entonces utilizamos Un espacio De no separación Para que no se vaya Al siguiente renglón La unidad Si son 10 euros Pues que siempre vaya No se quede 10 ahí solo Que siempre vaya Junto Este es el código Que utilizamos Que también Lo podéis memorizar Porque es bastante útil Por ejemplo Cuando tenemos Este titular Esta noche Vamos a salir De fiesta Claro Fiesta La palabra fiesta Se queda viuda En ese renglón Es antiestética Además no se lee bien No respeta El ritmo de la lectura Lo ideal sería Que ese D Bajara Al siguiente renglón Y dijéramos Esta noche Vamos a salir De fiesta Claro ¿Cómo conseguimos Que ese D Baje Cuando tenemos No sabemos Qué ancho va a tener La pantalla Porque estamos Haciendo diseño Responsive Si ponemos Un BR Antes del D Para que baje Aparte de que Sabemos que ya No se puede hacer Hace muchos años Porque es una normalidad Claro Cuando luego Se vierne en el escritorio La pantalla sería Tan ancha Que sí que cabría El de fiesta Entonces El de fiesta Se quedaría igualmente Solo en el siguiente renglón Pues en este caso Lo que hacíamos Es utilizar también Un espacio de no separación De esa manera Nos aseguramos Que tenga el tamaño Que tenga la pantalla El de fiesta Siempre va a ilumido Entonces vamos a poder leer Esta noche Vamos a salir De fiesta Y esto es algo Que siempre Vamos Yo siempre lo tengo en cuenta En los móviles Inmediatamente Cuando veo Una palabra Que también sucede Al final del párrafo Cuando hay una palabra A ver A mí me parece Que muchas veces Lo importante Es cuidar el detalle A lo mejor Si no Si no tienes Conocimiento De diseño editorial O no eres cuidadoso Con los textos No lo notas Pero si hay alguien Que es cuidadoso Con estas cosas Lo va a valorar Entonces muchas veces En el detalle Está la diferencia Y bueno Espero que os haya gustado Porque este es el final Por eso Recomiendo unos cuantos libros Por si queréis Ampliar un poco Con los conocimientos Por supuesto La ponencia La voy a compartir También hay algunos enlaces Está todo enlazado Y también Tenéis a mi disposición Mi Twitter Mi página web Me encantaría Que me hicieras preguntas Para poder Ir mejorando cada vez más La web Hechas con Word Las webs Hechas con Word Muchas gracias a todos 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 Gracias a todos